Ay, si no, eso está. Ay, sí, bien barrada. Disculpen ustedes. Entonces, recapitulemos. Estamos viendo o completando lo que se refiere al análisis del presi que veníamos trabajando sobre clasificaciones de los tipos penales y estamos adentrándonos en el primer tipo penal de acuerdo, aquí retomemos, tipo penal de los tipos penales de acuerdo al contenido. Y entonces estábamos analizando en principio los tipos penales de resultado. Y decíamos que los tipos penales de resultado son los que exigen un resultado para su configuración, perdón, para su perfeccionamiento, pero no para su configuración. Y que en principio todos los tipos penales de resultado admiten la tentativa. Entonces, para eso nos adentramos en el estudio específico del tipo penal de lesiones personales contenido en el artículo 111 del código penal, el cual, el artículo 111 como tal, es un tipo penal. El tipo penal de sujeto activo simple es un tipo penal básico porque es el que controla, contiene la información general de qué es la conducta que se que se describe con el verbo rector. Y ahora vamos a ver si era un tipo penal de conducta, perdón, de conducta única o simple. Estamos haciendo la clasificación según su estructura, que fue lo que vimos la semana pasada. Y ahora vamos a empezar con los ingredientes normativos del tipo. En principio diremos que el de causar a otro, se necesita causar a otro, es un ingrediente normativo del tipo, ingrediente normativo del tipo 1. Ahora, nos dice que puede ser un daño en el cuerpo o un daño en la salud. Se necesitará entonces uno de los dos ingredientes para que se configure el tipo penal completo. Entonces, tendremos un ingrediente normativo del tipo 2 y un ingrediente normativo del tipo 3. El ingrediente normativo del tipo 2 es daño en el cuerpo y el ingrediente normativo del tipo 3 es daño en la salud. Ojo, se debe dar al menos el ingrediente normativo del tipo 1 combinado con el 2 o con el 3. A veces se causan los dos. Entonces, sabremos que ver qué pasa. Y incurrirá en alguna de las siguientes sanciones. Este tipo penal, doctores, para que se configure, necesita algo concreto. Este es un llamado tipo penal de resultado. Porque para que haya lesiones personales, se necesita que haya un resultado consistente en un daño en el cuerpo o un daño en la salud. Yo les dije a ustedes, por lo general, la regla general, es que todos los tipos penales de resultado admiten la tentativa. Todos, excepto las lesiones. ¿Por qué? El tipo penal de lesiones necesita un daño concreto, un daño en el cuerpo o en la salud. Mientras que el homicidio, si bien es un tipo penal de resultado porque necesitamos un muerto, admite la tentativa. ¿Por qué? Porque las fases del homicidio sí permiten que casi lo mate. Mientras que en las lesiones no existe la posibilidad de que casi lo lesione y aún así quede sancionado por la conducta de casi lesiones personales o tentativa de lesiones personales. Entonces, en el caso concreto, necesitamos el resultado perfecto. Es decir, que haya un daño en el cuerpo o un daño en la salud. Entonces, este será un tipo penal de resultado concreto, donde necesitamos ver de alguna manera que la persona fue lesionada en una de las dos circunstancias específicas. O fue lesionada en el cuerpo o fue lesionada en la salud. Que eso tiene una implicación mucho más grande desde la Organización Mundial de la Salud para entender cuáles son las lesiones causadas en la salud. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, doctores? Doctor Rubén Darío, señor. Y si yo, yo entiendo, entiendo lo que dice la profe. Obviamente, el tipo penal describe que se necesita que se cause el daño, ¿sí? No entiendo es, suponiendo, yo quiero lastimar a Yair Solano, ¿sí? Entonces, yo organizo mi plan para que cuando Yair vaya entrando a la universidad, caiga un ladrillo y lo golpee en la cabeza. ¿Sí? Él entra, el ladrillo cae, pero no lo alcanza a golpear porque él lo esquiva. Yo tuve toda la intención de lastimarlo y de causarle una lesión. Lo que pasa es que mi plan falló por X o Y motivo. ¿Eso no se considera nada? Claro. Lo que dice el doctor Rubén Darío es cierto. Efectivamente, en esa circunstancia tendríamos un camino criminal perfecto con unos actos inequívocamente dirigidos a la realización de una conducta punible, en este caso, dolosa de lesiones personales. Pero, ojo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, a pesar de que lo que dice él es completamente cierto, no se ha sancionado en el país por tentativa de lesiones. En teoría, la doctrina establecería que es posible que en el caso que el doctor dice sea sancionado por tentativa de lesiones. Pero no ha ocurrido en el país eso. Realmente es muy difícil demostrar todo el camino criminal que el doctor indica respecto a la intencionalidad de causar las lesiones específicamente y no que quede en otro tipo penal como podría ser la tentativa de homicidio. Entonces, es difícil hacer la adecuación, pero desde el punto de vista doctrinario lo que dice el doctor es cierto, sería posible lograr eventualmente una tentativa de lesiones personales. Pero el problema es de demostración. Entonces, es más fácil lograr demostrar que hay lesiones o que en un momento dado quizás tuvo la intencionalidad de matar, que es más de tentativa de homicidio, y que por esa razón se causaron unas lesiones menores o no se causaron lesiones, pero iba inequívocamente dirigido hacia otro tipo penal como sería eventualmente el homicidio. ¿Listo? Profe, ¿no sería una tentativa acabada? Pues el doctor Gutiérrez nos había explicado desde el corte pasado sobre la tentativa acabada. Cuando la persona realiza todos los pasos para realizar su plan criminal buscando cometer o que se ejecute la comisión o la conducta que se quiere desplegar, más sin embargo, por circunstancias ajenas a su voluntad, dicho resultado típico no sea. La tentativa inacabada y la tentativa desistida, así como la llamada tentativa acabada, se refieren a circunstancias de carácter doctrinario distintas. Dentro del artículo 27 del Código Penal solo existen dos tentativas, la inacabada y la desistida. La inacabada está en el inciso 1 y la desistida está en el inciso 2 del 27. La denominada tentativa acabada se refiere a una tentativa de tipo doctrinario analizada por la Corte Suprema de Justicia en los casos en donde comúnmente y de manera coloquial se señala que se remató a una persona. Es decir, yo quise matar a alguien, no lo logré matar, por ejemplo, por circunstancias ajenas a mi voluntad, como el que la persona sobrevivió, fue llevado a un centro asistencial, allá la tienen en cuidados necesarios, pero está viva. Entonces yo entro como sicario y la remato allá. Esa es una tentativa acabada. Obviamente la tentativa acabada se va a sancionar como homicidio finalmente. O como mayor afectación, si no logró matarlo, lo capturaron allá cuando estaba a punto de matarlo en el hospital. Pues entonces hablarán de una tentativa de todas maneras acabada en el sentido en que lo intentó rematar, pero no lo logró hacer. Y eso genera una mayor afectación recto de la intensidad del dolor y el mayor acercamiento frente a la posibilidad de conjurar o lograr el resultado dañoso. Entonces en ese caso la pena se ponderará teniendo en cuenta eso. Pero no es que finalmente la persona que mata en esos casos o que remata, que realmente sería lo que coloquialmente nosotros decimos, vino y lo remató para ahora sí lograrlo matar, realmente va a responder es por el homicidio. O sea, no por la tentativa como tal, sino por el homicidio. En el caso de lesiones es un poco más difícil analizar esa situación, porque es que las lesiones tienen por lo general un camino criminal muy pequeño. Claro, podemos diferenciar las fases, pero son muy pequeñas. En consecuencia, muchas veces lo que ocurre son homicidios dolosos, homicidios pretentencionales o tentativas de homicidio. Pero no hemos visto dentro de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de las lesiones personales en la modalidad de tentativa, aunque desde el punto de vista doctrinario sea posible que lleguemos a tipificarlas en alguna oportunidad. Doctor Educardo. Profe, buenas noches. Profe, es que, pues, bueno, volviendo al ejemplo del ladrillo en la cabeza de Yair, porque pues eso ya es como una tentativa de homicidio. Pero digamos que no le cayó en la cabeza, le cayó en un hombro, le partió la clavícula. ¿A qué vengo yo? O sea, al momento en que yo le quiera imputar cargos a Rubén por este delito antijurídico, ¿yo le podría decir que él es culpable por tentativa de homicidio y por lesiones personales? ¿O tendría que escoger uno de los dos? Tienes que escoger uno de los dos, porque o es uno o es el otro. ¿Y en qué momento se diferencia eso? ¿O es simplemente el momento en que se analiza el caso o en la investigación? Es en el momento en que se analiza el caso, pero ahorita cuando nos devolvamos a homicidio, precisamente hacer las puntualidades que nos hacen falta sobre el tipo penal de homicidio y todos los tipos penales referentes a vida, no a integridad personal, que es donde están las lesiones, analizaremos cómo logramos diferenciar en un momento y en un caso en específico cómo se logra diferenciar una tentativa de homicidio de unas lesiones personales. Y no necesariamente es por la ubicación de la lesión ni por la gravedad de la lesión. ¿Listo? Ahorita nos devolvemos a él, doctor educado. Profe, gracias. A ti. Doctor Alejandro Rodríguez Guzmán. Profe, buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. No, de pronto, profe, con este tema de la tentativa que se está hablando en el caso de las lesiones, pues en efecto considero que por eso el legislador dentro del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana pues estableció este tipo de aspectos como un comportamiento contrario a la convivencia, porque lógicamente no dan alcance para tipificar el delito directamente de lesiones. Era eso, profe. Gracias, doctor Alejandro. Doctor Mateo. Buenas noches, doc. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo van? Bueno, mi pregunta es la siguiente. La doc exponía que uno debía escoger entre las lesiones personales y la tentativa y que había algo que diferenciaba la una de la otra para escoger el motivo por el cual. Entonces, depende de la acción. Yo lo interpreto así. Porque si yo tengo la intención de ejercer lesiones personales y no de matar a la persona. Así es como lo interpreto, ¿cierto, doc? Así es. Esa era mi pregunta. Gracias. El aspecto desencadenante es justo eso, la intencionalidad, para determinar cuál es la intencionalidad del sujeto activo, lesionar o matar. Y de acuerdo a esos y a otros análisis que se realizan, se determina si efectivamente estamos dentro de la cápita de lesiones personales o si estamos dentro de la cápita de tentativa de homicidio, ¿listo? Porque en las dos puede haber lesión, tanto en las lesiones como en la tentativa de homicidio. Pero a veces es posible que no haya lesión y aún así se configure con tentativa de homicidio. Entonces, lo que dice Carolina no es tan cierto. O sea, no es dónde fue el dato. Eso es lo que hacen los fiscales comúnmente. Pero desde el punto de vista doctrinario es mucho más fuerte que dónde se causa la lesión. Yo he fallado tentativas de homicidio con una lesión en un dedo, por ejemplo. Porque es que lo que determina son las circunstancias que rodean el hecho y la intencionalidad, entre otros aspectos específicos. Ya lo vamos a ver ahorita cuando hagamos la regresión hacia la parte de delitos contra la vida. Pero lo que les estoy explicando en este momento, que son lesiones personales, lo estamos haciendo desde el punto de vista del análisis que estamos haciendo de la clasificación del tipo penal de resultado. Entonces, ojo, hay tipos penales de resultado, pero la mayoría de tipos penales de resultado admiten la tentativa. Por ejemplo, el tipo penal de hurto es otro que exige un resultado para que se perfeccione, pero no para que se cometa. Es posible lograr la tentativa de hurto. Es posible tipificar una conducta como tentativa de hurto así las cosas no se las hayan robado, casi se las hayan robado, las hayan recuperado, etcétera, etcétera. Y muchas otras cosas que vamos a analizar cuando hagamos el tipo penal de hurto. Entonces, ojo, los tipos penales de resultado exigen un resultado, pero en su gran mayoría admiten la tentativa. ¿Listo? Ahora, vamos a ir a la otra clasificación, a la otra, a la contraposición del tipo penal de resultado, que se llaman los tipos penales de mera conducta. Los tipos penales de, ah, esperen que me equivoqué, la compartí a la pantalla, no era esta. Espérate, espérate, espérate. Son lo opuesto a los de resultado. Estos tipos penales de mera conducta también se denominan tipos de peligro abstracto. Así como los de resultado se denominan tipos de peligro concreto. Ya les voy a explicar a qué se refiere eso. Los tipos penales de mera conducta no necesitan un resultado, sino que basta con que se realice una acción dirigida a, para que con eso se confirme el tipo penal. Entonces, vamos a ver esos tipos penales en concreto. Incluso ya habíamos visto uno acá, como es el de apología al genocidio. Al genocidio. La apología al genocidio no es un tipo penal. Apología al genocidio. No es un tipo penal que nos exija que exista un genocidio en alguna de las formas establecidas en el artículo 101. Es decir, o matando a los miembros del grupo, o lesionándolos, o embarazos forzados, o traslado de niños, o alguna de las situaciones que vimos como verdos rectores de la apología al genocidio. Basta con difundir la idea. Con difundir la idea. O doctrina para que se configure el tipo penal. Este es un tipo penal de mera conducta. Es lo que dicen. Por ese solo hecho, por solo decir, es suficiente y la conducta queda configurada. Estos tipos penales de mera conducta se denominan también de peligro abstracto por la siguiente razón. Mira, conducta o peligro abstracto. Tal vez, algunos de ustedes, si están interesados en el derecho penal, o si trabajan o tienen contacto habitual con el derecho penal, han escuchado que el derecho penal es la última ratio. ¿Qué quiere decir eso? Derecho penal, última ratio. La situación de que el derecho penal sea la última ratio se refiere a que es la última barrera de protección de la sociedad. Les explico. Cuando ustedes vieron, me imagino que dentro del pensum todavía de ustedes debe existir una materia que se llama sociología jurídica. Cuando ustedes analizaron sociología jurídica, les enseñaron que había un señor que se llamaba el padre de la sociología moderna que se llamaba Emilio Durkheim. ¿Vieron sociología jurídica, sí o no? No, profe. Oh, por Dios. No, profe. Me voy a tirar de cabeza y voy a morir en el acto. La sociología jurídica es muy importante también. Todas esas materias introductorias son muy importantes. Les explico. Emilio Durkheim y la sociología jurídica se encargaron de estudiar la sociedad no a partir de la sociedad en sí, sino de los componentes de la sociedad. Como cada sociedad es distinta, tiene componentes distintos. Y Emilio Durkheim determinó que los componentes de la sociedad se llaman las instituciones sociales que son diferentes a las instituciones públicas o lo que sea. ¿Listo? Las instituciones sociales son como grupos representativos que ejercen poder y tienen la posibilidad de moldear la sociedad. Entonces, decía Emilio Durkheim que dependiendo de la sociedad podríamos encontrar diferentes instituciones, instituciones sociales o instituciones de carácter sociológico. Estas instituciones en principio podrían ser la familia, la educación, la iglesia, el gobierno, entre otros. Dice, pero estos son los básicos que se encuentran casi en cualquier sociedad. Y además encontramos unas llamadas instituciones jurídicas. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de lo que Durkheim proponía, decía, hombre, para entender una sociedad, tú debes hacer abstracción de la sociedad y adentrarte en el estudio de sus instituciones para entender por qué esa sociedad es así. Palabras más, palabras menos. Nosotros nos ponemos a veces a mirar a sociedades radicales como las islámicas y decimos, ¿en qué cabeza cabe que si yo voy y estrello un avión y mato un montón de gente, estoy beneficiando a mi sociedad? Y eso es motivo de orgullo que yo entregue mi vida por ir a matar a otro montón de gente cuando eso realmente es terrorismo. O sea, estos islámicos, extremistas islámicos, están locos. No, no están locos. Están construidos en una sociedad diferente. Si tuvieras nacido allá, pues pensaríamos igual. Entonces, ¿qué ocurre? En sociedades no de tradición islámico, por decirlo así, o islámico religioso. Porque hay muchas, no solamente las islámicas, sino otras que tienen como núcleo fundamental no la familia, sino la religión. La religión es la que moldea toda la sociedad. Toda. En países como en Colombia, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que la principal institución, o sea, lo primero que hace que se moldee una persona y por ende que empiece a moldearse una familia en la institución, perdón, una sociedad en la institución de la familia. De hecho, así lo dice nuestra constitución cuando dice la familia es el núcleo fundamental de la sociedad colombiana. Y de hecho es así. En la familia nosotros recibimos las primeras apreciaciones de ética, de moral, de comportamientos buenos y malos, etcétera, etcétera. Independientemente de cómo sea tu familia. ¿Listo? Luego, ¿qué viene? Dicen, en otras sociedades como la colombiana podremos encontrar la institución de la educación. Ese es el segundo eje de protección. Entonces, si tú no quieres que las personas sean delincuentes, pues tú lo que debes hacer es, primero, darles una familia en donde los forjen en valores. Lo segundo, debes darle acceso a una educación en donde los forjen en valores para que sepan qué está bien y qué está mal. ¿A dónde puedo llegar yo y cómo es el respeto hacia los demás? Tercera posibilidad, dice él, tercer anillo de protección, la tercera institución que genera la protección y el desarrollo de la sociedad. Entonces, dice, será la iglesia. Ojo, la iglesia entendida como institución religiosa, no la iglesia católica. No habla de ninguna fe en específico, y menos en un país como en Colombia, en donde somos un país de carácter laico que tenemos libertad de cultos. Entonces, mal haríamos en decir, es que es la iglesia católica, es que es la iglesia cristiana. No, es la iglesia, ya no. Es la iglesia la que va a ayudar a formar la otra barrera de protección. Entonces, primera, la familia, la segunda, la educación, la tercera, la iglesia, entre ellas se van complementando. Luego viene el gobierno, que cada vez es una institución menos legítima en el país. ¿Por qué? Porque cada vez nosotros estamos más inconformes con el gobierno, y no hablo del gobierno actual. En general, todos estamos inconformes con cualquier gobierno que curiosamente nosotros mismos elegimos. Entonces, el gobierno ayudará a forjar las barreras de protección. Luego vienen las instituciones jurídicas. Las instituciones jurídicas se refieren a todas las leyes. Esto es, leyes en todos los ordenamientos jurídicos o en todas las especialidades. Entonces, encontraremos, por ejemplo, en principio, dentro de las instituciones jurídicas siempre va a estar primero el derecho civil. ¿Por qué? Porque el derecho civil es el de las personas y es el general. Entonces, aquí tendremos al derecho civil. Luego empezamos con el derecho de familia, luego el derecho laboral y se va ampliando. Derecho comercial se va ampliando. Hasta que llegamos a la última barrera de protección de cualquier sociedad. Esto sí es inédito. Último ratio, lo penal. Última ratio. La última barrera de protección. Cuando todo lo demás falló, viene la barrera de protección que para muchos no es barrera de protección sino es barrera de castigo y se llama el derecho sancionador o derecho castigador que es el derecho penal. Y dice, cuando todo falló, llegó el derecho penal, pero el derecho penal, según los que critican al derecho penal, dicen, el derecho penal no sirve para nada, sirve para castigar, pero ya no previene nada porque todo lo demás falló, pero realmente el derecho penal se ayuda a prevenir en ocasiones. Entonces, ¿qué pasa? El derecho penal es la última racha y el derecho penal lo que va a hacer por regla general es venir a castigar. Entonces, mataste, te castigo, te dije que no mataras. Desde la familia te lo dicen, en la educación te lo dicen, en la iglesia te lo dicen, en el gobierno te lo dicen, en la ley te lo dicen y tú, sin embargo, mataste, te castigo, listo. Derecho penal, castigo. ¿Qué pasa cuando el derecho penal adelanta la barrera de protección? Es decir, el derecho penal siempre se le ha dicho a usted, ya viene, es a castigar cuando no hay nada más que hacer, ya mataron a la persona, ya violaron a la persona, ya la robaron, o sea, ¿ya para qué viene usted? A castigar, pero eso normalmente no está ayudando a las personas. El derecho penal en ocasiones adelanta la barrera de protección. Es decir, que ya no se vuelve la última racha, sino que no espera un resultado concreto, matar, violar, juzgar, sino que adelanta esa barrera de protección y genera tipos penales de prevención y son los tipos penales de mera conducta. Esos tipos penales de mera conducta no van a esperar a conductas peores, sino que van a sancionar la conducta en su origen. Por ejemplo, el tipo penal de tráfico, fabricación o corte de armas. El tráfico, fabricación o corte de armas está estipulado como un tipo penal de mera conducta. ¿Por qué razón? Porque con las armas de carácter ilegal o que se portan sin salvoconducto, suelen cometerse la mayoría de homicidios, hurtos y secuestros en el país. De manera que, si esperáramos a que siempre hubiera resultado, solamente sancionaríamos del tipo penal de homicidio, de hurto y de secuestro. Pero si lográramos evitar homicidios, hurtos y secuestros a través de la prohibición de armas, de porte de armas, sin permiso de las autoridades, pues estaríamos evitando un montón de homicidios, un montón de hurtos y un montón de secuestros antes de que ocurra. Eso no quiere decir que nunca más nadie va a ser matado, robado o secuestrado en el país. Pero sí vamos a disminuir esa barrera si logramos controlar uno de los principales elementos con los que se realiza, que son las armas de carácter ilegal. Entonces, el tipo penal, el derecho penal, adelanta la barrera de protección para decir, no, estoy aquí esperando que haya un resultado que ya no podamos arreglar para castigar, sino que vamos a adelantarnos y vamos a empezar a sancionar esas otras conductas que ayudan a realizar esos resultados, como los tipos penales de porte ilegal de armas. ¿Cuál más es un tipo penal de mera conducta? Además de la apología al genocidio. Tendremos, por ejemplo, el tipo penal de injuria. El tipo penal de injuria, ¿dónde está? Está en el 200, un segundo. 220. 220. Injuria. El que haga otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. ¿Qué es lo que está haciendo el tipo penal? Está diciendo, no importa, no importa hasta dónde llegues tú. Es decir, no necesitamos que tú digas usted es un violador y luego acto seguido en una montonera le des muerte al violador, sino que basta con que tú hagas imputaciones deshonrosas en contra de una persona para que nosotros detengamos esa conducta, para evitar situaciones mayores. Muchas de las riñas en el país empiezan por ofensas. Entonces, ¿qué hace el legislador? Adelanta la barrera de protección y dice, ojo, si a ti te están injuriando, igual que si te están calumniando, que son situaciones diferentes, una cosa es la injuria y otra cosa es la calumnia. Vamos a adelantar la barrera de protección para evitar que esto pase a mayores. Entonces, si alguien está hablando mal de ti, ya sea injuriándote o calumniándote, tráenos tu caso aquí al derecho penal y lo vamos a sancionar ahí para evitar que tú termines tomando justicia por mano propia y realizando conductas de lesiones o conductas de homicidio porque te ofendieron. ¿Listo? Son adelantamientos de las barreras de protección hasta que me dice entender de que son los delitos de mera conducta, no necesitan un resultado concreto, basta con que se exteriorice la acción sancionada por el legislador para que el tipo penal se perfeccione. ¿Claro, Chicuelos? Sí, profe. ¿Cuál es la diferencia entre la injuria y la injuria? Perdóname, mi doctor, que le cerré el micrófono, pero es que estamos dando el uso de las palabras que tiene la mano levantada. Doctor Giraldo, perdona justo la puerta. Profe, buenas noches. Te escucho. Profe, una consulta. Acabas de mencionar que la injuria hace parte de mera conducta, o sea, que se tiene que denunciar cada vez que se comete o yo ya puedo, digamos, acumular series de una misma persona y hacerle varias, digámoslo así, imputaciones frente a varias injurias. No sé, yo no sé, o si es por mera conducta, digamos, hoy me la hacen, entonces lo denuncio, mañana me la hacen, entonces lo denuncio, porque es de mera conducta o cómo se haría. Lo que pasa es que eso es elección tuya, porque el tipo penal de injuria como se realiza por mera conducta permite concursos. Entonces, tú puedes esperar a que se reúna un montoncito para decir, me injurió tal vez, tal día, tal día, tal día, me dijo esto, no sé qué, ¿Listo? O puedes ir y denunciarlo de una vez. Lo que pasa es que estos delitos, al igual, el injuria y la calumnia, al igual que las lesiones, son delitos de carácter querellable. Eso quiere decir que tienes un término específico para denunciarlos y el término no puede ser de más de seis meses. Entonces, si, por ejemplo, tú esperas a que te injurien mucho, es posible que las primeras injurias ya hayan prescrito, ya hayan caducado frente a la solicitud que estás empleando de denunciarlas en este momento. Sí, y dentro de la querella, obviamente, también, profe, entiendo que se habla de retractación también, en llegado caso. Es que esa es una de las formas de terminación de la injuria y de la calumnia. De hecho, es la forma idónea en que se termina. O sea, tú te retractas y automáticamente se acabó todo el problema. Pero la retractas son las bases, ¿no? Y es que la tienes que hacer en los mismos términos en que injuriaste o calumniaste. El resto, no es válida la retractación. Por ejemplo, si yo llego aquí frente a todos mis 88 estudiantes que están conectados ahorita y digo, es que fulanita de tal, es una fufurufa. Y resulta que, más allá de que lo sea o no lo sea, a mí me abren proceso por eso y yo digo, uy, no, ya no lo voy a decir. Entonces, como no lo voy a decir, me voy a retractar. Yo tengo que retractarme de la misma manera en que hice las acusaciones en contra de esa persona. Entonces, citaré a las 88 personas y como lo estoy haciendo en este momento por Zoom, tendré que decir, mire, yo me retracto de lo que dije, fulanita de tal. Puede que sea una chica de moral distraída y útero complaciente, pero eso no quiere decir que ya sea fufurufa. Entonces, no lo voy a decir más y me retracto de mi información. Ya, no, no sé nada de la señorita y no digo nada. Listo, me retractaré en los mismos términos. Si no se hace en los mismos términos, la retractación no será válida y pues eso no terminará. Listo. Gracias, mi doctor Giraldo. Profe, continúo, tengo otra preguntita. Dime, sí. Estamos mencionando el tema de lesiones personales ahorita y creo que es el 74 del código de procedimiento que dice que requiere querella. ¿Cuál? Las lesiones sí requieren querella. Dependiendo de, porque no todas las lesiones requieren querella. Dependiendo de la lesión. Hay lesiones que no son querellables. Dependiendo de la gravedad de la lesión, no serán querellables. Profe, la pregunta es, o sea, si no se instaura la querella, no pasa nada, no hay nada. Después de los seis meses también, ¿no? Sí, ya no puede, salvo que, porque hay una excepción para el término de caducidad de los delitos querellables en general y es que la persona logre demostrarle al fiscal la razón por la cual no pudo denunciar antes dentro del término de los seis meses y en esa consideración se atenderá si efectivamente la razón está justificada y si lo está, entonces no se declarará la caducidad de la querida. Muchas gracias, profe, me llamo Ale. A ti, doctor Giraldo, doctor Llanoyos. A nivel jurídico, ¿cuál es la diferencia entre injuria y calumnia? Ok, vamos a buscarlos directamente, es el ingrediente normativo del tipo, nuestro amigo que nos persigue eternamente. El tipo penal del artículo 220 dice, el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas y el 221 que es la calumnia dice, el que impute falsamente a otro conducta típica. Es decir, que yo estoy hablando en el 221 que es la calumnia que yo estoy acusando a alguien de una conducta típica, de un delito. ¿Listo? Falsamente. Esos son los ingredientes normativos del tipo. Mientras que en el de injuria es que yo le hago a alguien imputaciones deshonrosas, como por ejemplo, ser fufurufa en este país no es delito. Entonces, no será el tipo penal de calumnia, sino el tipo penal de injuria. Porque yo estoy lanzando información deshonrosa en contra de una persona, pero no estoy diciendo que esa persona cometió un delito. ¿Listo? Si ya digo, es que tal persona es un ladrón, pues ser ladrón en este país sí es un delito. Pero si efectivamente es un ladrón, pues no habrá tipo penal de calumnia. Si no es un ladrón, si yo no tengo cómo demostrar que es un ladrón, si nunca ha sido condenado por ser ladrón, pues entonces yo tendré que decir que estoy bajo el tipo penal de calumnia y en consecuencia me podrán denunciar bajo esas circunstancias y tendré que retractarme o demostrar la veracidad de mis informaciones, de mis afirmaciones. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Doctora Carolina. Buenas noches, profe. Bueno, es como una parte de un aporte en el artículo 226 sobre injuria por vida de hecho. Siempre este artículo se tipifica cuando, en la mayoría de casos, cuando si un hombre sea una mujer en Transmilenio, yo no sé por qué la fiscalía tiene la costumbre de siempre imputar este cargo de injurias por vidas de hecho y no el de acto sexual violento. Ok, listo. Lo primero es porque la razón casi para todas las preguntas que ustedes hacen, incluyendo la que Carolina está haciendo ahorita, es que todo depende del ingrediente normativo del tipo. El acto sexual violento implica contenido de carácter libidinoso ejercido mediante violencia, la violencia entendida como alguna de las formas del artículo 212. Si una mujer, por ejemplo, Carito o yo, estamos dentro de un Transmilenio en un apretujón y un tipo pues nos manosea, se restriega contra nosotras, pues es una conducta claramente libidinosa, pero no se está haciendo mediante violencia y como no se está haciendo mediante violencia en los términos del artículo 212a, el ingrediente normativo del tipo no permite calificar la conducta como sexual mediante violencia. Entonces, ¿qué hace la fiscalía? La considera como injurias por vida de hecho. ¿Listo? Es el artículo 226. Esa es la razón de mi doctora Carolina. Para los que están preguntando, los artículos a los que estamos haciendo referencia son 220 y 221, que es uno, el 220, injuria, y el 221, calumnia. Y de ahí para allá empiezan las injurias por vida de hecho, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Listo, Caro? Ok. ¿Rubén Darío? ¿Y no serían actos sexuales abusivos? No, porque los actos sexuales abusivos solamente pueden ser con dos personas o con una persona en incapacidad de resistir o puesta en incapacidad de resistir o con una persona menor de 14 años. Los actos sexuales abusivos solamente pueden ser sobre ellos. de manera que, si no es un menor de 14 años, porque puede ser un hombre o una mujer, ¿no? O sea, también podría una mujer venir a manosear a un hombre en un transmilenio o en una situación concreta de estas. Entonces, ¿qué pasa? Si la víctima no es menor de 14 años, si no fue puesta en incapacidad de resistir o si yo no me aproveché de su incapacidad de resistir, pues no sabrá concretamente la situación. Ahora, cuando nosotros veamos los tipos penales de carácter sexual, les explicaré cuáles son las incapacidades de resistir específicamente. No, pues es que yo no me podía resistir porque estaba aquí agarrada de todo el mundo y entonces no me podía ni siquiera mover, es más, no podía ni respirar entre un montón de gente. No, las situaciones concretas que determinan la incapacidad de resistir son situaciones que la Corte Suprema de Justicia ha analizado de manera enunciativa, la gran mayoría de ellos, pero además establecen unas situaciones concretas y es una afectación completa a la voluntad, doblegamiento completo de la voluntad de la persona para poder resistir la conducta de tipo sexual. Entonces, en ese caso específico, lamentablemente, no la podemos adecuar y por eso de razón no es que la Fiscalía sea terca, es que realmente antes están sancionando algo que casi ni siquiera podrían sancionar, que sería adecuándola en el tipo penal de injurias por vía de hecho. ¿Listo? Ok. Claro, hasta ahí mis doctores, entonces estamos viendo la diferencia entre tipos penales de mera conducta y tipos penales de resultado dentro de la clasificación que estamos analizando, que son tipos penales o clasificación de los tipos penales según su contenido. Ahora, tendremos entonces también otras dos clasificaciones que se llaman los tipos de conducta instantánea y los tipos de conducta permanente. ¿Listo? Estoy bien mostrándoles las oposiciones completas, o sea, un tipo penal o es de resultado o es de mera conducta, pero las dos no puede ser y ahora o es de conducta instantánea o es de conducta permanente, pero eso no quiere decir que no pueda ser las dos de la anterior, es decir, o sea, puede ser un tipo penal de resultado y a la vez de conducta instantánea o un tipo penal de mera conducta y a la vez de conducta permanente, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es que funcionan los tipos penales de conducta instantánea y los tipos penales de mera conducta. Volvemos por acá. Borro acá. ¿Listo, chiquillos? Borro a la una, borro a las dos, borro a las tres, ¿no hay problema? Bueno, no dijeron nada. No, espere, profe. No, un momento. En mi caso, ya, profe. Gracias. Listo, chicos. Entonces, ahora vamos a ver los tipos penales de mera conducta contra los tipos penales de conducta instantánea y de conducta permanente. Y de conducta permanente. Los tipos penales de conducta instantánea son tipos penales que se perfeccionan y se agotan en una única unidad de tiempo. Se perfeccionan y se agotan mientras que los tipos penales de conducta permanente serán aquellos que serán aquellos que si bien se perfeccionan en una unidad de tiempo, no se agotan en esa unidad de tiempo. para esto es importante diferenciar entonces entre las dos figuras, la de qué es agotar y qué es perfeccionar. ¿Listo? Bueno, perdón, qué es perfeccionar y qué es agotar. Sí, entonces, el perfeccionamiento de una conducta, doctores queridos, perfeccionar, se refiere a que cuando a cuando podemos decir que la conducta de tipo punible ya se realizó, sea conducta de mera conducta, o sea, sea un tipo penal de mera conducta o sea un tipo penal de resultado. Ya se hizo, ya estás, ya cometiste el delito, eso es, la comisión como tal de la conducta ya sea por acción o mación. Mientras que el agotamiento de la conducta se refiere a cómo se reproducen en el tiempo los efectos de esa conducta. ¿Listo? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a hablar primero de un tipo penal de conducta instantánea. si yo llego un día a un lugar específico lleno de personas y veo por ejemplo a Carito, Carito está allí sentada muy juiciosa tomándose un café con una persona y resulta que la persona con la que está Carito es mi pareja. Yo veo a Carolina con su abundante cabellera mudo y risueña hablando con mi pareja y yo como soy una tóxica loca inmunda pues voy y me abalanzo sobre la pobre Caro y le pego una mechoneada de padre y señor mío la tiro al piso la araño en la cara etcétera etcétera. Ahora el tipo penal de lesiones personales ustedes de una vez dicen lesiones personales esas lesiones personales cuando se perfeccionaron es decir en qué momento ustedes dijeron ya realizó la cuenta en el momento que la mechó cuando llegó y la cogió con ella y hubo contacto en el momento en que yo realizo el ingrediente normativo del tipo de lesiones le causé a otro en el caro a carito daño en el cuerpo o en la salud en este caso fue en el cuerpo quizás le arranqué su cabellito algunos de sus lindos cabellos y quizás o no quizás no soy una loca horrible entonces le rasguñé su carita preciosa a la pobre le causé un daño en el cuerpo ¿listo? entonces ¿qué ocurre? en ese momento la conducta de lesiones personales cuando yo efectivamente logro lesionar a Caro la conducta de lesiones personales sea perfeccionada esta conducta de lesiones personales que se perfecciona es una conducta instantánea o sea nosotros podemos contar el tiempo exacto en que se realizó ¿por qué? porque no solamente se perfecciona en una unidad de tiempo mis doctores sino que además se agota ¿en qué momento nosotros decimos ya no hay lesiones personales? es decir ya cesó la conducta de lesiones personales cuando déjame chuniarla cuando la suelta cuando la separan quizás no separaron quizás no separaron o quizás yo como soy tan boba ni siquiera sabía que Carolina era campeona de fútbol con taco yo que sé sacó una patada voladora y me mandó por allá y me quitó de encima esto también puede pasar ¿listo? entonces ¿qué ocurre? en ese momento se agota la conducta entonces nosotros tenemos que podemos controlar o sea diferir clasificar encajar la conducta que yo realicé no solamente desde el momento en que se perfecciona cuando yo digo estás en este tipo penal sino en qué momento culmina se agotó se acabó la conducta ¿listo? estas conductas o estos tipos penales específicamente de conducta instantánea tienen una particularidad y es que los de conducta instantánea permiten son los únicos que permiten la realización de concursos ¿listo? concursos reales entonces ¿qué pasa? nosotros ya hablamos de los concursos reales aquí ¿no es cierto? no hemos hablado de los concursos reales sino solamente de los concursos en general ¿no es cierto? dijimos que los concursos podían ser homogéneos o heterogéneos simultáneos o sucesivos ¿sí o no? sí listo ok esos son los llamados concursos reales cuando realmente están todos los tipos penales que nosotros creemos ahorita más adelante vamos a ver los concursos aparentes en donde no están los tipos penales que creemos entonces ¿qué ocurre? en el caso específico de Carito ya sea que nos hayan separado o sea que Carolina me haya noqueado de una patada voladora y se me haya quitado encima si yo logro medio estar consciente le digo a Carolina mire muchachita donde yo la vea le voy a volver a dar donde la vea otra vez con mi novio marido o plus cuan perfecto animal este yo le voy a volver a dar a usted otro día porque por lo general uno o sea las tóxicas son así de locas ellas no entienden que no es que nadie se esté metiendo en su relación sino que es que el señor quiere hombre entonces el señor va y sitia a la pobre Carito en un lugar Carito no quiere ya la mechonearon y dice no quiero verlo más su mujer es una loca yo realmente no tengo nada con usted pero es que ni siquiera podemos tomarnos un café tranquilos sin que esa señora me ataque entonces Carito dice no yo no yo soy una dama yo no tengo que ponerme en estas y este tipo va y otra vez le cae a Carolina por allá en la universidad y la espera y yo detrás del otro cuidando lo que no tengo que cuidar vuelvo y agredo a Carolina en ese caso nosotros tendremos dos conductas de lesiones concursando lesiones personales en concurso homogéneo porque las podemos dividir no solamente en unidades de tiempo frente a su perfeccionamiento de cuando se realizaron sino cuando se agotaron es decir ya la había soltado y ahora volvió y la cogió y volvió y le pegó en otra oportunidad en otra unidad de tiempo diferente de manera que tendremos concursos reales de lesiones concursos homogéneos de lesiones ¿listo? ahora vamos a ver en su juxtaposición o en su contraposición las otras conductas que son las conductas de carácter permanente las conductas de carácter permanente se perfeccionan en una unidad de tiempo aquí no lo dice es decir es decir que también podremos determinar en qué momento ya el tipo penal se configura ¿listo? se realizó pero no podemos determinar cuándo el tipo penal va a terminar y eso 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 tiene una repercusión concreta al momento de lograr determinar que no habrán concursos y adicionalmente tendrá una situación concreta para la contabilización de los términos de prescripción los términos de prescripción de las conductas dependen de si son de ejecución permanente o si son de ejecución instantánea y esto ustedes lo van a ver en todos los derechos sancionatorios incluyendo el derecho disciplinario el derecho tributario el derecho aduanero que son todos sancionatorios por excelencia porque son hijitos del derecho penal que es el papa de los sancionatorios estas conductas de estos tipos penales de conducta permanente no admiten concursos pensemos en lo siguiente hace algún tiempo en un país del sagrado corazón de Jesús una mujer quiso ser presidente esta mujer no es que estuviera especialmente opcionada pero pues era muy mediática ella y esta mujer hizo campaña presidencial en una época un poco más cerrada la que tenemos ahorita donde regalaba condones y decía otro montón de cosas y ella fue amenazada porque la iban a secuestrar o matar esa mujer abandonó su esquema de seguridad y se adentró en una zona muy peligrosa del país en donde habían informaciones de que la iban a secuestrar y efectivamente la secuestraron en qué momento podemos decir que esa mujer está secuestrada es decir que se perfeccionó el secuestro al segundo siguiente en donde le dicen a Ingrid usted aquí ya no se va usted ahora está retenida está privada de la libertad por parte de las FARC en ese segundo siguiente ya decimos Ingrid está secuestrada se configuró el secuestro se perfeccionó el secuestro pero qué pasa nosotros no podremos decir ah este segundo Ingrid está secuestrada y al otro segundo también está secuestrada y al otro segundo también está secuestrada y empezamos a hacer concursos y concursos eternos de la conducta no porque esta es una conducta de ejecución permanente los efectos del perfeccionamiento de la conducta se mantienen en el tiempo cuando termina el secuestro cuando Ingrid se libera es liberada cuando se escapa o cuando la matan no hay otra opción entonces los tipos penales de ejecución permanente como su nombre lo indica permanecen en el tiempo es decir no presentan concursos sino que permanecen en el tiempo durante todo el tiempo en que la conducta continúe ejecutándose son ejemplos de tipos penales de ejecución permanente no solamente el secuestro sino también la inasistencia alimentaria artículo creo que es el 233 del código penal doctores por favor revisamos el 233 a ver si es no es sí profe inasistencia alimentaria 233 por favor lo puedes leer artículo 233 inasistencia alimentaria el que sustrajera sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendentes descendientes adoptante adoptivo cónyuge o compañero o compañera permanente incurrirá en prisión de 16 las sanciones esas son las sanciones resulta que yo tengo un bebé mi bebé tiene 5 añitos entonces yo voy y interpongo una denuncia por inasistencia alimentaria ante la fiscalía entonces el fiscal me pregunta bueno su merced y desde cuando el señor no responde o no le da alimentos al niño y yo desde el día en que nació ese infeliz nunca ha dado nada en qué momento se perfecciona la conducta de inasistencia alimentaria pues en el mismo momento en que mi hijo necesita los alimentos porque está obligado legalmente ese es el padre de mi hijo y este infeliz no le da desde ese momento tenemos conducta de inasistencia alimentaria ahora qué pasa no le dio este mes no le dio el otro mes no le dio el otro mes y entonces empezamos a concursar la conducta no porque la inasistencia alimentaria es de ejecución permanente de manera que se perfeccionó en el momento en la primera vez en que dejó de darle pero se mantiene en el tiempo hasta que le vuelva a dar profe y qué pasa si nunca le da porque yo tengo una amiga que el infeliz ese nunca le dio ya son los niños mayores y el tipo nunca respondió es un mugroso pero si se fue a responder por los hijos de otra porque así son entonces qué pasa en el caso específico de las conductas de ejecución permanente las conductas cesan cuando se reactiva la obligación en este caso cuando se libera Ingrid o cuando el señor vuelve a pagar ahí se interrumpe la ejecución permanente o en su defecto cuando la fiscalía formula imputación cuando la fiscalía hace la primera audiencia que es formulación de imputación el tiempo se corta es decir ahí para la inasistencia alimentaria profe y qué pasa si después de que le hacen la audiencia imputación el tipo sigue sin responder porque es que yo tengo una amiga si yo sé todos tenemos una amiga o un amigo porque es que esto es parejo ¿listo? ¿qué pasa? pues la fiscalía la señora o el señor podrán interponer una nueva denuncia por esos nuevos hechos es decir desde la audiencia de formulación de imputación en adelante y ahí comienza otra conducta permanente de inasistencia alimentaria y entonces es cuando nosotros podemos llegar a tener dos sentencias y el señor o la señora van a terminar en el patio de la leche divinamente condenados por inasistencia alimentaria ¿listo? doctor Giraldo profe regreso yo porque es que escucho que está refiriendo a concurso entonces quiero como dejar eso claro porque ¿qué pasa? y voy a poner otra vez el ejemplo digamos de la injuria si ya me aclaró que efectivamente puede acumular las todas y pues ya van a empezar a vencer las primeras y no pone la querella primero pero ¿qué pasa? si la pone hoy pero no hay injuria mañana entonces le escribe a la misma fiscalía o pone otra y vuelve y lo hace en dos meses y vuelve y lo hace pero la misma persona la misma conducta o sea la misma injuria desde que no hayan formulado imputación mi doctor desde que no hayan formulado imputación se podrá poner en conocimiento la fiscalía los nuevos hechos para que se investiguen esos también en un solo proceso pero si ya se formuló imputación lo siento le toca abrir otro proceso ¿listo? es que la conducta de injuria si admite concursos porque es que se perfecciona es de mera conducta ¿te acuerdas? cuando tú hablas de concursos de la misma conducta pero en varias en varios diferentes fechas en unidades de tiempo distinto pero respecto de conductas que permitan los concursos que son las de conducta instantánea entonces por ejemplo la injuria si es de conducta instantánea es de mera conducta y es de conducta instantánea igual que la que la calumnia pero por ejemplo las de conducta permanente como son por ejemplo el fraude procesal la fraude procesal ¿las amenazas entran ahí profe? ¿las amenazas entran ahí? entran entran las amenazas no son de ejecución instantánea basta una amenaza ¿listo? las de ejecución permanente serán por ejemplo el fraude procesal la inasistencia alimentaria el secuestro el concierto para delinquir entre otras ¿listo? doctor Juan Carlos profe la resolución por favor levanten la mano doctor Juan Carlos Roa profe no he terminado mi doctor perdón profe entonces la pregunta es ¿cómo me imputan a mí todas esas injurias en concurso? ¿o cómo me las imputan a mí? no mira ahí en ese caso las toman como una unidad porque es que lo toman también por el bien jurídicamente tutelado en esos casos específicos de injuria es decir son las situaciones en las que a veces uno no está de acuerdo ¿no? entonces dicen lo que pretende la persona es acabar con la honra y el buen nombre de esta otra persona entonces ¿yo qué hago? yo llego y digo un día digo es que Jorge Giraldo es un ladrón un hermoso un hermoso no, no a mí eso no sería injurioso doctor no lo estaría usted ofendiendo estaría mintiendo tal vez no me tiras sería sarcástica Jason ya Jason ya ok digo que por ejemplo usted es un ladrón entonces lo digo acá en clase luego voy y lo coloco en redes sociales ¿conocen a Jorge Giraldo? búsquenlo huyan escondan sus cosas porque Jorge Giraldo es un ladrón ¿listo? entonces Jorge ya se entera y dice ah qué belleza con esta vieja inmunda ¿no? pues entonces lo voy a formular su denuncia entonces yo digo en tal fecha Jorge dice perdón en tal fecha Liliana González estando en clase dijo esto de mí y citó específicamente lo que dijo luego en tal fecha Liliana González acudió a sus redes sociales y hizo las siguientes manifestaciones en consecuencia yo pienso que se injuría en concurso porque la conducta es de ejecución instantánea no de ejecución permanente y es de mera conducta se realiza y se acaba en una así de una lo dijo y se acabó ¿listo? pero la fiscalía ¿qué hace? reúne todo eso y dice ah es injuria y les imputan una sola injuria como si fuese una conducta de ejecución permanente y no una conducta de ejecución instantánea ¿ves? deberían hacerlo así pero en la vida real y no en los casos de la Rosa de Guadalupe lo que hacen es que reúnen todas las injurias en una y dicen listo esto fue entonces por ejemplo estas peleas que hemos visto entre políticos en donde no sé quién denunció no sé cuántas porque lo injurió porque lo calumnió porque le dijo que no sé qué lo meten todo en una sola y listo injuria y calumnia fin ¿listo? profe muchas gracias muy amable muchas gracias ahora sí doctores ¿quién tenía otra pregunta? que no levantan sus maripos hermosa dos preguntas Juan Carlos Gómez doctor Juan Carlos señor dos preguntitas profe estas de estos delitos permanentes es lo mismo que conoce como delitos de extracto sucesivo o es otra cosa sí de extracto sucesivo sí señor y la otra inquietud profe es el fraude procesal no es sólo de conducta y no de resultado es de mera conducta pero es de conducta permanente ¿por qué? porque es que en el fraude procesal te engañas a un servidor público para obtener un resultado específico dentro de un proceso entonces ¿qué pasa? tú ya lo engañaste una vez pero mientras él permanezca engañado el resultado del proceso será el mismo por ejemplo yo presenté una letra de cambio en un proceso ejecutivo y la letra de cambio es falsa entonces bueno además hay falsedad pero la presento y en virtud de eso se abre un proceso ejecutivo libran mandamiento de pago y demás embargan y todo porque el juez del caso está engañado pensando que el título es original entonces estamos incluyendo en un fraude procesal y mira que mientras mantenga el error en el funcionario se mantiene la decisión entonces en ese caso si bien es cierto ya se perfeccionó el fraude procesal en el momento en que yo introduje y obtuve decisión favorable engañando a un funcionario mientras mantenga el engaño el funcionario va a seguir fallándome a favor ¿ves? hasta que no se logre establecer que hay un fraude procesal que sería a través también de la falsedad ¿no? yo demostraría que el documento es falso y que además usted engañó a un funcionario público entonces el funcionario público sale de su error y dice no carajo entonces hay que retrotraer la actuación porque aquí hay fraude procesal ¿ves? ah ok bueno podríamos decir que estaría entonces en ese sentido combinado en las dos el fraude procesal es de ejecución perdón de mera conducta pero de ejecución permanente es que son dos clasificaciones distintas ¿recuerdas? ahorita vimos de ejecución perdón de resultado y de mera conducta son las que son opuestas entre ellas o es de resultado o es de mera conducta ¿listo? y en el caso específico de la clasificación que estamos viendo ahora puede ser de ejecución instantánea o de ejecución permanente en este caso es un tipo penal de ejecución permanente porque mientras se establezca el fraude procesal permanece pero el tipo penal de fraude procesal será un tipo penal de de mera conducta no yo pienso que no es de resultado tal vez sí creo que es de resultado y no de mera conducta pero sí es de ejecución permanente ¿está claro mi doctor? ok gracias muy amable ok ¿alguna otra pregunta doctores queridos? listo avancemos entonces ya vimos los tipos penales de resultado los tipos penales de mera conducta los de conducta instantánea y los de conducta permanente ahora vamos a ver los tipos penales de comisión o de acción y los tipos penales de omisión estos son muy sencillos ¿por qué? porque el mismo tipo penal lo dice el tipo penal de acción establece una acción concreta que debe realizarse es decir dentro del tipo penal el ingrediente normativo del tipo perdón el verbo rector establece una conducta de acción un verbo de acción matar hurtar secuestrar retener violar perdón acceder carnalmente realizar imputaciones deshonrosas abortar amenazar son tipos penales de acción mientras que los tipos penales de omisión son tipos penales que se refieren a dejar de hacer algo dejar de hacer omitir no son de hacer sino de dejar de hacer entonces ¿qué ocurre? dice se omite el hacer de un deber legal al cual se está obligado jurídicamente se habla de omisión propia que es aquella escrita como tal en la ley y de omisión impropia que es cuando se deducen los delitos de tipos comisivos y no están en el texto legal me explico hay tipos penales de omisión propia y tipos penales de omisión impropia entonces vamos a ver ahora los de acción y luego clasificamos los de omisión borro 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 entonces tenemos tipos penales de acción y tipos penales de omisión los tipos penales de acción como les dije hace un momento son tipos penales en donde la conducta se refiere a algo que hay que hacer verbos rectores de acción conductas de hacer matar lesionar secuestrar etcétera etcétera se consideran tipos penales de dejar de hacer o verbos rectores de omisión como por ejemplo la omisión de socorro en un segundo que no recuerdo en donde está la omisión de socorro para que veamos el verbo rector rofe 131 gracias carito lo puedes leer porfa artículo 131 omisión de socorro el que omitir es injusta causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrar en grave peligro incurrirá en prisión de 30 a 30 bueno sigue la distanción listo gracias doctor gracias carito entonces el artículo 131 nos dice por ejemplo el que omitiera auxiliar auxiliar es un verbo de acción pero si le metemos omitir auxiliar quiere decir que no se está no se está haciendo lo que se debería hacer en virtud de ello es necesario y esto es una exigencia adicional desde el punto de vista del principio de tipicidad que veíamos en nuestra primera clase es necesario que el legislador establezca previamente el deber es decir no se trata de algo que yo suponga sino que se tiene que establecer el deber de omisión y el deber de omisión puede calcificarse en omisión propia y en omisión impropia entonces en los delitos de omisión propia el legislador establece de forma específica en algún lugar el deber que se omitirá y en los de omisión impropia no lo establece específicamente sino que se deduce de situaciones concretas en este es concreta específica específicamente y de forma concreta el deber de omitir el deber que se que se podrá omitir mientras que en la omisión impropia son conductas de omisión que se pueden dar en situaciones similares no expresas no concretas vamos a ver cómo funciona artículo 23 del código penal el 25 artículo 25 la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión es las que estamos viendo quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevara a cabo estando en la posibilidad de hacerlo quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal a tal efecto se requiere que la gente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido o que se haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la constitución o la ley esta primera parte que nos habla de la protección concreta del bien jurídico protegido o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de ley conforme a la constitución o la ley son tipos penales de omisión propia entonces por ejemplo en donde a usted le dicen es que usted tiene que según la ley tiene que reportar a la DIAN en tal tiempo la retención en la fuente de su empresa si usted no lo hace en ese tiempo pues no solamente le está faltando a la DIAN sino está cometiendo un tipo penal que se llama omisión de agente retenedor entonces ese tipo penal implicaba que usted según la ley tal tenía tal fecha máximo para hacer el reporte no lo hizo esa omisión es propia ¿por qué? porque la ley establece en una ley diferente eventualmente puede ser en una ley diferente en este caso el estatuto tributario en qué fechas las personas deben hacer los depósitos de retención en la fuente si no lo hacen en ese tiempo están en omisión ¿por qué? porque están establecidos específicamente en la ley cuando se debe fijar o depositar los valores correspondientes ¿listo? mientras que los de omisión impropia son por ejemplo los de los numerales uno al cuatro del artículo veinticinco que dice son constitutivas de la posición de garante las siguientes situaciones uno cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio entonces ¿qué ocurre? usted pasó por un lugar vio un herido lo recogió y cuando lo vio malito lo empujó del carro entonces usted dijo no me van a echar el aculpamiento yo más bien lo empujo en ese caso usted voluntariamente lo asumió a usted nadie le dijo que usted tenía que recoger a cuanto herido viera por la calle pero usted lo hizo de manera que cuando lo asume voluntariamente ahora es su responsabilidad usted tiene la posición de garante frente a esa persona dos cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas la comunidad estrecha de vida entre personas se refiere a familias o coexistencias de habitaciones pero no es para todos los casos porque el parágrafo dice los numerales uno, dos, tres y cuatro solo se tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal es decir contra lesiones o homicidio contra la libertad individual secuestro la libertad de formación sexual todas las conductas de tipo sexual entonces yo por ejemplo soy garante de la vida e integridad personal de mis hijos cohabitamos ¿no? y adicionalmente tenemos estrecha comunidad de vida entre personas además soy garante de su libertad y además también soy garante de su formación sexual en ese caso específico numeral tres cuando se emprende la realización de una actividad riesgosa por varias personas esa es la posibilidad de delitos de carácter culposo cuando todos estamos asumiendo un riesgo entre todos tenemos la posición de garante de lo que llega a ocurrir con esa fuente de riesgo cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próxima para el bien jurídicamente correspondiente esto se ve mucho en casos de lesiones por parte de animales entonces ¿qué pasa? yo por ejemplo saco a mi perrito que se considera de raza peligrosa que no hay ningún animalito de raza peligrosa pero pues bueno el animalito fue y lo saqué sin el bozar correspondiente o el contenedor y el animalito lesionó a una persona en ese caso yo responderé porque yo era la que tenía la fuente de riesgo era la titular de la fuente de riesgo que en este caso es el perrito pero además incrementé el riesgo ¿por qué? pues porque lo saqué sin su protección entonces el animalito lesionó a otra persona ¿listo? doctores doctor Esteban Ocampo última pregunta y nos vamos ¿listo? gracias profe buenas noches en el evento de que yo vaya en mi vehículo y atropelle a una persona y yo me fugue del lugar ¿eso sería una omisión propia? no, en ese caso específico tú estás en tú estás en ¿cómo se llama esto? en uno de los agravantes específicos de las lesiones personales de carácter culposo es un agravante específico por eso es agravante específico de las lesiones personales culposas ahora si lo mataste será agravante específico del homicidio culposo pero no es posición de garante en ese caso está constituida como una circunstancia especial de ¿cómo se llama? de agravación específica del tipo penal ¿listo? profe y la omisión de auxilio ¿señor? y la omisión de auxilio sí omisión de socorro ¿listo? doctores nos vemos mañana que descansen Dios los bendiga se nos pegó la aguja son las 8 muchas gracias que tenga buena noche gracias gracias